En Ibagué se me cayeron todas las hipótesis, o no se me cayeron, las hipótesis pudieron haber seguido vivas, pero me encontré con una cosa muy curiosa, empezaron a mostrarnos bien cómo funciona la base de datos de Zoom online y mirando la base de datos me agarré a mirar que muchos casos tenían con observaciones, pero no están las observaciones y revisando por municipios, algunos sí las tenían. Entonces encontramos este caso que es el que me dio la partida inicial para mi trabajo, es el caso de una construcción que estaban haciendo en el municipio de Caicedonia. La obra estaba muy bonita, se cumplió a cabalidad, pero cuando miramos la observación, la observación es que la hicieron en el lugar donde no era. Entonces a partir de allí, cuál era mi interés, empezar a revisar las observaciones de las demás obras, porque si esa era una observación, además que había unas que ya estaban en estado crítico, esta no estaba en estado crítico, esta era una obra con observaciones. Cuando empezamos la investigación, el avance del Valle del Cauca, hago allí la salvedad, era el 93% de ejecución, o sea ya estaba prácticamente terminado el tema del Valle del Cauca allí para Colombia Humanitaria. A partir de estas, con observaciones empezamos a tratar de mirar y pues difícilmente le iban a entregar a uno la información de cuáles son las informaciones y las observaciones que tenía cada una de las obras. Empezamos con los derechos de petición, empezamos a mandar derechos de petición a la Contraloría porque nos parecía extraño que la Contraloría no hubiera hecho ningún pronunciamiento sobre el tema de las obras. A Gobernación del Valle, que estaban encargadas de las obras mayores, las obras menores las tenían los alcaldes de los municipios, normalmente fueron tres obras por cada municipio, excepto Jamundí que tuvo diez obras, de las cuales siete no sirvieron. Y mirando también con Colombia Humanitaria, que por favor nos dieran la información, entonces la respuesta que recibimos de todos lados, nos entregaron los contratos, pero no conocíamos el estado de la obra. Colombia Humanitaria nos mandó muy amablemente pues el documento donde la respuesta decía que un 93% ya estaba ejecutado y que si teníamos una inquietud con alguna obra, pues que le dijera cuál es la obra, entonces ellos me respondían sobre esa obra puntual. En la base de datos de Zoom Online había un porcentaje más o menos de avance, entonces lo que opté fue por tomar las obras que tenían un avance inferior al 50%. Le mandé, le respondí a Colombia Humanitaria que quisiera saber sobre esas obras, entonces allí empezamos ya a definir un poco el tema, esta es la respuesta de Colombia Humanitaria. Nos llamaron la atención en el Valle del Cauca, 37 obras inicialmente, porque eran las 37, o más atrasadas o contrastando con lo que nos entregó la Contraloría, lo que decía la Contraloría es que había problemas no sólo de avance de ejecución, sino que había materiales que se estaban utilizando, los materiales no cumplían con los requerimientos mínimos pues de calidad de la obra y había algunas sobre las cuales existía el riesgo de que sin haberse terminado ya la obra se fuera a perder definitivamente porque nuevamente estaba lloviendo y ya en muchos sitios la banca había empezado a irse nuevamente porque el trabajo quedó a medias. La respuesta de Colombia Humanitaria pues no fue a satisfacción, pero entonces es allí donde empezamos con Consejo de Redacción de hacer el trabajo de campo.